Trabajar coordinados ya es una realidad. En el DIR, desde principios del seccionio que empezamos, se trabaja conjuntamente en diversos programas con las otras dependencias. Tenemos un programa de curso de verano donde se trabajan coordinadamente con 16 dependencias. Y me da mucho gusto que en estos momentos, ya con el apoyo de nuestro señor presidente, también ya es una realidad trabajar en coordinación con el gobierno y la federación y unirnos las delegaciones. Este es un ejemplo. Hoy los apoyos que se dan en Cedesol a los adultos de 75 y más, es un ejemplo que es una realidad coordinada y que por eso también se verán los apoyos que se dan de los adultos de 65 del Estado para que se coordinen en una sola acción. Realmente es para que sigamos trabajando juntos, unidos, porque así es como hemos visto que podemos lograr el desarrollo para todos. A ustedes me quiero referir, diciéndoles que para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes, que me da muchísima alegría compartir esta mañana el saludarlo a cada uno de ustedes, a los que no pude saludar. Bueno, pues igual los saludo desde aquí arriba. Me gusta la alegría que tienen, el entusiasmo para aplaudir, esa energía que le echan día a día. La verdad es que ustedes son transmisores, transmisores de su experiencia, de su vida y que la verdad tienen una gran juventud. Me contaba la señora María Ignacia, que tiene un año, que está sentada allá, por allá, que tiene un año recibiendo el apoyo. Le decía que, le preguntaba yo que para qué le servía ese apoyo y me decía que para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Por otro lado, le pregunté igual aquí a otra señora que se llama María Luisa, y me decía que ella tiene el apoyo desde hace dos años. Que la vieron en el Hospital General y creo que, bueno, que tiene un problema de vista y que gracias a este apoyo, ella puede ir solventando su medicamento. Así como esto, son muchísimos los casos que se les da la ayuda para que tengan un mejor nivel de vida, para que tengan una mejor calidad. Pero sobre todo les quiero decir que se lleven en el corazón, que también, además del compromiso que tenemos, que tenemos que los programas sean a la gente que más lo necesita. También por mi parte quiero que se lleven, que siempre, siempre van a contar con una calidad, con una buena cara, una sonrisa para ustedes y con mi más grande cariño. Gracias.